Horizontes por explorar Precipicios, almas van a saltar Situaciones sin razón Hago un respiro a ver qué pasa hoy En el centro Un ruido atroz No estoy mintiendo Hoy es todo tu explosión Y si no hay nubes Y si no hay sol Y si mañana cuesta mucho sudor No estoy dormido Desperdé Estoy a metros de lo que suele ser Un largo trecho Mi vida es No estoy mintiendo No me voy a detener Y ese sueño que perseguí Miles de noches sin dormir Hoy puedo decirte Qué pasó Estoy tocando Para vos ¿Por qué opALKS? No estoy mintiendo No estoymuş Y ese sueño que perseguí Miles de noches sin dormir Hoy puedo decirte que pasó Estoy tocando para vos Para vos Para vos Para vos Como piedras que un río se llevó Todos pudieron ver La sequía que dejó Almas cansadas Ajadas de frío Y enseñando lo que nunca Nunca nadie les enseñó Una plaza que sirvió Como será las veintidós Distrayendo unos minutos El deseo Aguantando un porvenir Esperando en mi interior Y soñando con que algún día Va a llegar algo mejor Vos sabés Soy de acá La ignorancia es el veneno Que a un pueblo va a matar No quiero Lo que te sobra a vos No hagas de esto un monopolio No quiero Tener que andar A ser Mi futuro es algo incierto Vos sabés Soy de acá La ignorancia es el veneno La ignorancia es el veneno Que a este pueblo va a matar No quiero Lo que te sobra a vos No hagas de esto un monopolio No quiero Tener que andar a ser Mi futuro es algo incierto Mi futuro es algo incierto No quiero Lo que te sobra a vos No hagas de esto un monopolio No hagas de esto un monopolio Tener que andar a ser Mi futuro es algo incierto Re Neden Lo que te sobra a vos Suspendido en el tiempo, sin pensar en nada Solo estrellas mirando desde todos lados La infinidad es sentirse, tan pequeño en tanto Pero basta decirlo, soy parte de algo Y esa luz, que enciende de vez en cuando Parpadeó, justo cuando estaba mirando Un viento que llueva Y empuja el llanto Esa gota que vimos No nos hizo daño No nos hizo daño Y esa luz, que enciende de vez en cuando Parpadeó, parpadeó Parpadeó, justo cuando estaba mirando Destelló, reflejo que buscaste la salvo Y el sol, oxido ese llanto Y la luz, que enciende de vez en cuando Y la luz, que enciende de vez en cuando No nos hizo daño Y la luz, que enciende de vez en cuando Y la luz, que enciende de vez en cuando No nos hizo daño Ayer te estuve esperando y no diste una señal Ya no me siento al lado de esa estampita a rezar Creo que me estás esquivando y creo que te caigo mal También creo que es extraño si me invitas a pasar La vida es muy corta Te invito a entrar Nos tomamos unas frescas y nos vamos de acá Y subite conmigo a este viaje Que no vamos a parar Y en tus sueños voy a estar Hasta mañana Creo que me estás esquivando y creo que te caigo mal También creo que es extraño si me invitas a pasar La vida es muy corta Te invito a entrar Nos tomamos unas frescas y nos vamos de acá Y subite conmigo a este viaje Que no vamos a parar Y en tus sueños voy a estar Hasta mañana Hasta mañana Así entraste en mi vida Destruyes todo al rebelón Destruyes todo al rebelón Así pisaste en mis sueños Fíjate como voy a ser yo Tus marcas dejaron huellas Las que no supe borrar Tirando de todos los extremos Tirando de todos los extremos Esto va a precipitar No ves, no vas a cambiar Y es tan cruel Y es tan cruel No lo notas Y es tan cruel No estés acá a mi lado No me puedo reconocer Las estrellas no están brillando Este es cierto Y no puedo ver Y es tan cruel En las secuencias Letafs No ves, no vas a cambiar Y es tan cruel, no lo notas No estés acá a mi lado No me puedo reconocer Las estrellas no están brillando Y es cierto y no puedo ver No estés acá a mi lado No me puedo reconocer Las estrellas no están brillando Y es cierto y no puedo ver Oh, 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 oh ¡Gracias! 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 Si observas tus pupilas a las mías Notarás dos lámparas ardientes Incendiada de amor como mi vida Lloré, sufrí, rogué inútilmente No se apaga el incendio con lágrimas huertidas Ni nadie supo amarte como yo Alguien tendrá que decir Algún poeta cubir Que hable por nosotros dos Y que escriba con la pluma Lo que evita el corazón ¡Gracias! 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 Si observas tus pupilas a las mías Notarás dos lámparas ardientes Incendiadas de amor como mi vida Lloré, sufrí, rogué inútilmente No se apaga el incendio con lágrimas vertidas Ni nadie supo amarte como yo 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 Paso el tiempo sin mirar atrás Ilusiones que no vuelven más Extrañando vuelve a girar Aquella lágrima sobre mi cara Vamos creciendo como quiere papá Vamos odiando esa idea La rebeldía Esta flor de piel Ya no hay nada de eso decidí que hacer Y voy sintiendo como este niño Ya no es El de la plaza del barrio Que lo vio crecer En la escuela me fue bastante bien Me conformaba con aprender Los primeros roces Fueron de amor Yo le juraba que eso nunca pasó Y algo raro se vio Fui sintiendo que me cautivó El camino se adueñó La música me llevó Oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh La música me llevó Oh 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 Y ogni canto esa canción Oh 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 La musica, paí su wa La música, la música, baby He tenido suerte, he tenido decepción Lo he arriesgado a todo por las dudas y algún temor Mi espalda ha cargado con mi soledad Ya no tengo nada, nada más que hablar Desperté una mañana y tuve una ilusión Escuché a un disco que me transportó Ese viaje no, no tuvo otra intención Que hacerme ver la ventana en la que voy Salto largo y voy buscando Como un pájaro que vuela libre al amanecer Salto largo y voy buscando Busco un amanecer, no quiero volver a ser Ese que en la vida por temor no encontró Ese que lleva dada un ancla en su interior Ese que nunca, nunca cielo enfrentó Voy a ver las cosas con otra dimensión ¡Gracias! 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 Salto largo y voy buscando Como un pájaro que vuela libre al amanecer Salto largo y voy buscando Busco un amanecer Busco un amanecer No quiero volver a ser Salto largo y voy buscando Busco un amanecer No quiero volver a ser Como un ángel No quiero volver a ir No quiero volver a ser En general La distancia Busco un ángel Entonces mi corazón No puedo ni pensar, yo ya no estoy acá Hay nubes en mi cabeza Ayer no es como hoy, me dejaste sin dolor Sin perfume no hay primavera Ayer no es como hoy, me dejaste sin dolor Ayer no es como hoy, me dejaste sin dolor Ayer no es como hoy, me dejaste sin dolor Ayer no es como hoy, me dejaste sin dolor No es solo una ilusión, mi vida es todo un beso de... Ayer no es como hoy, me dejaste sin dolor Ayer no es como hoy, me dejaste sin dolor Ayer no es como hoy, me dejaste sin dolor Ayer no es como hoy, me dejaste sin dolor Ayer no es como hoy, me dejaste sin dolor Ayer no es como hoy, me dejaste sin dolor Ayer no es como hoy, me dejaste sin dolor Ayer no es como hoy, me dejaste sin dolor Ayer no es como hoy, me dejaste sin dolor Ayer no es como hoy, me dejaste sin dolor Ayer no es como hoy, me dejaste sin dolor Ayer no es como hoy, me dejaste sin dolor Ayer no es como hoy, me dejaste sin dolor Un ruido atroz No estoy mintiendo Hoy es todo tu explosión Y si no hay nubes Y si no hay sol Y si mañana cuesta mucho sudor No estoy dormido, desperté Estoy a metros de lo que suele ser Un largo trecho Mi vida no está dormido Horizontes por explorar Precipicios, almas van a saltar Situaciones sin razón Hago un respiro a ver qué pasa hoy En el centro ¡No estoy sucesivamente! ¡No estoy dolores! ¡No estoy si no hay sol desee! ¡No debe estar aquí! No estoy mostrando No esto difícil No estoy confiado No estoy sure ¡Lebol de los ecos Y es el sueño que perseguí Miles de noches sin dormir Hoy puedo decirte qué pasó Estoy tocando para vos Para vos Para vos Para vos Olvidarles No estoy mintiendo No me voy a detener Y es el sueño que perseguí Miles de noches sin dormir Hoy puedo decirte qué pasó Estoy tocando para vos